NANANANANANIA We always be together In our hearts, in our minds Nothing can throw it away NANANANANANANANI NANANANANIA NANANANANANANANA NANANANANANANANAMANI Quiero ver la sonrisa de tu boca, el sabor de tu piel con su perfume de miel. Quiero ver el brillo de tus ojos, el calor de la luz con la que me miras tú. La, 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 la Show me the things that we felt in the time we were dreaming Show me now, feeling now Quiero oír los versos de tus labios Y sentir junto a ti la melodía de tu ojo No, 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 no Na 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 Moje Na 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 no Amor de relado Na 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero ver la sonrisa de tu boca, el sabor de tu piel con su perfume de miel. Quiero ver el brillo de tus ojos, el calor de la luz con la que me miras tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero vivir...